¡Vamos a recordar el éxito de la hiel! ¡El reto ya de poder a vivir! Tu amorcito se aparece a la flor de esta pandilla Rama, rama, va a crecer, con ninguno permanece Tu serás la verbenita, que en el campo perdes cierto Yo seré tu caramelito, que endulza tu boquita ¡Eso! ¡Sin llorar! ¡Se aparece! ¡Vamos a recordar el éxito de la hiel! ¡Vamos a recordar el éxito de la hiel! Tu serás la verbenita, que en el campo perdes cierto Yo seré tu caramelito, que endulza tu boquita ¡La juanilla chave! ¡Ay, chabelita, chabelita! ¡Qué buena chola la bandita! Quisiera dormir contigo, me enseñaría mi cariño ¡Suavecito! ¡Ay, chabelita, chabelita! ¡Qué buena chola la bandita! Quisiera dormir contigo, me enseñaría mi cariño ¡Ay! ¡Eso es lo suyo! ¡Vamos a bailar! 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 ¡Vamos a ¡Báilame, señor! ¡Eso! ¡Muévete, muévete, pollo burro! ¡La familia marca! ¡Ole, ole, chivas, ole, ole! ¡Sócalas arriba! ¡Eh, eh! ¡Sócalas arriba! ¡Eh, eh! ¡Sócalas arriba! ¡Eh, eh! ¡Los un panel! ¡Uy, uno! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Es el mansino, es el mansino, es el mansino! ¡Es el mansino para acá, para allá, para allá, para acá! ¡Muévete, muévete, muévete, muévete! ¡La bolquita, la bolquita! ¡La bolquita, la bolquita, la bolquita! ¿Dónde están las mujeres? ¡Qué gusto! ¡Señores, por favor! ¿Qué tiene el cuerpo? ¿Qué tiene tu pelo? ¡Eso! Este, después, otro bolo. ¡Un saludo! ¡Un saludo para ti! ¡De parte de mí! ¡Para aquí, con! ¡Mira! ¡Qué tiene el cuerpo! ¡Qué tiene tu cuerpo! ¡Qué tiene tu labio! ¡Qué tiene tu tuvar a chichita! ¡Qué tiene el cuerpo! ¡Qué tiene tu pelo! ¡Qué tiene, qué tiene! ¡Y trajo de olvidarte! Y no puedo, pero no puedo Y me voy a olvidarte Y más si no haya puesto Y más si no te quiero Trato de olvidarte Ay, pero no puedo Si quiero tomar mi cerveza Y me voy a olvidar para olvidarte Ahora sí, el saludo para Cristian Epinoza Esposa hijos, para Anthony Para Cristina, para Patrick Para Zoyla Torres Sergio Torres, la gente de Cachapapa Para Wally, también Medina Si no Medina, la gente linda de Tichiu Somos Tichiu Sin llorar Y ahora dice Salud al poncho Aquella casita Edwin Ruiz, salud Aquella casita Buena, Charly Aquella casita Solo ellos saben Lo que sufra por ti Ay, ya no se puede Yo saben Y yo